Alabaré 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 Toda la noche Su nombre Alabaré 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 Con mis manos Con la cabeza Y con los pies Alabaré Con toda el alma Su nombre Alabaré 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 Con mis manos Con la cabeza Y con los pies Alabaré Alabaré Con toda el alma Su nombre Alabaré Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena De su bendición Al hermano Que toque bendito serás Mi mano Está llena De su bendición Al hermano Que toque bendito serás Mi mano está llena De su bendición Tu mano Tu mano De su bendición Tu mano está llena De su bendición Al hermano Que toque bendito serás Al hermano Que toque bendito serás Tu mano está llena De su bendición Al hermano Al hermano Al hermano Que toque bendito serás Al hermano Que toque bendito serás Tu mano está llena De su bendición ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¿Cómo estaba? Estaba lleno y triste Más ahora Y no la quiere soltar ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¿Estaba lleno y triste? Más ahora Yo soy feliz Porque Cristo ha tomado tu vida Y no la quiere soltar ¡Que viva Cristo! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, 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 que viva Cristo. Que viva la esperanza, que viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Él es el camino, Él es la vida y la verdad Él es el camino, Él es la vida y la verdad Él es el camino, Él es la vida y la verdad Que viva Cristo, que viva, Cristo, que viva Él Que viva Trito, que viva, que viva Trito, que viva él En mi corazón, en mi corazón, hay banderas de amor Hay banderas de amor, hay banderas de amor en mi corazón, hay banderas de sangre, porque Cristo ya vive en mí. ¡Alta las manos, hermano! ¡Alta las manos arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean! ¡Alta las manos arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí! ¡En tu corazón! ¡En tu corazón hay banderas de amor, hay banderas de amor, hay banderas de amor en tu corazón, hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. ¡Alta las manos arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí! ¡Alta las manos arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en mí! Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma. Y si me faltan el alma, es que me he ido por él. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Sigue alabando! ¡Sigue alabando, que la victoria es tuya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Sigue alabando, que la victoria es tuya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Porque Jesús! ¡Se pasa! ¡Porque Jesús! ¡Se pasa! Gracias.